Música Buenos días amigas, como están? Ya amaneció, ahí está Leo Leo, di hola papi Uy Este, ahí le di Un cereal, el que hizo cereal Así que le di cereal ahora Para cambiarle el desayuno Este Y pues nada, estoy viendo vlogs Ahorita ya, pues ya, la rutina, me voy a poner a rejuntar La casa, a mapear Este, voy a hacer La comida de una vez, para al ratito ya no hacerla Vamos a arreglarnos Leo y yo Etcétera, etcétera Así que nos vemos al ratito amigos Pero ya no hay ¿Qué había ahí? ¿Qué había? ¿Te bajo ya? ¿Te bajo? No hay más Ya no hay más papi Mira, qué hermosos besos Te grabé, te grabé Quiero muchos abrazos Me amo chiquito hermano Las manitas hermosas de mi amor Chiquito Un besito Un besito Papá Bye bye Amigas, buenas tardes Voy a una conferencia Bueno, no es conferencia Es open house Que le llaman Este, de la escuela del ángel Ahí está Leo Me lo traje Que venga con nosotros Este Nomás me van a hacer Ay, espérame Me van a decir Lo que han hecho Durante el año Los trabajos que ha hecho ángel Los papeles que ha dibujado Todo ese show No es conferencia No me van a decir De grados Ni nada así Espero que no Porque no tengo ganas De que me den quejas I promise Dice que me promete Que está mejor este año Esta vez Bueno A ver que me Dicen Hice espagueti De comer Ya no más voy a llegar Y le encargué a mi mamá Que se hacía el pan de ajo Así que pues Ahorita nos vemos Amigas Amigas Ya no más esperando Que esté el pan tostado Para comer Para servir y todo Este También Ya quiero terminar De pintar eso No sé si ya les comenté Excuse me Pero no me gusta Como huele a pintura Aquí en la casa Se me hace que sí Les había dicho ya Pero a mí se me hace Que ya de todos modos Aunque no me guste Como huele Lo voy a tener que pintar Para allá Moverla hacia ahí Y ya también Este Hacer lo que voy a hacer Con esa mesa De abajo Porque ya no la quiero Aquí Toma mucho campo Y de por sí Está bien chiquito Así que sí Pollo se está bañando Ya vine de la escuela Del ángel Todo bien Todo bien Gracias a Dios Por allá Este Y pues sí Este ahorita El que acabe De comer Les voy a editar El vlog de ayer Que va a estar bien cortito Pero pues de todos modos Lo voy a subir Y editar Como ustedes me dijeron Que lo hiciera Aunque cuando así Grabo poquito Y estoy aquí echando hueva En la casa Se me hacen bien deprimentes Los vlogs Pero pues de todos modos Lo voy a subir Saludos amigas Oye ¿Quieres comer? Sí Ok Y miren como se le hizo El moretito A mi bebé Miren Que no quiero Que le dé la luz A mi bebé Si vale Pues aquí vamos Saliendo ya del trabajo Este Ya A cuatro de la tarde Con cuarenta minutos Toma casi una hora Y algo Para llegar hasta acá De allá donde andamos Y pues ya vamos Aquí estamos Este Vamos a ir a la casa Día Productivo Ay perdón Un día productivo Y este Cansadón Pues aquí estamos Este Haciendo les que Salte pasmo bien En este Miércoles Sonbrero de semana Este Vamos aquí manejando Vamos Ya a descansar ¿No? Este Por lo tanto Hay que hacer varias cosillas Que Requieren de urgencia Por lo pronto Pásenla bien Les mando un saludo Ay sorry Si la cámara se mira Media Media sucia Yo creo que sí Ahí está Yo creo que ahí se limpió Sale pues Estamos Nos vemos hasta el rato Ahí está el tren Que casi por poco Y este Uy uy Nos salvamos De que nos agarrara Allá va el tren Este Tuvimos cerca Interrumpimos esta programación Para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los chilos Sale pues ya llegué a la casa Ahora sí Sin shower Ya me quité Lo del bigote Y la barba Que nomás No me sale Por más que me lo dejo Como 55 mil días Y nomás No se cierra Nací con bigote Despoblado Y barba china Barba de chino Bueno vamos a comer Aquí está Espagueti Aquí está Mi roca cola Bien helada Y aquí está Leo que está comiendo Diles hola ¿Estás comiendo? Tiene también Su soda Como papa Sale pues Buenas tardes Provecho Vamos a comer Ahí se ven ¿Qué tal Leo? Con su bebé Diles hola A tus amigas Y tus amigos Diles hola Hoy me apie Toda la casa La de todos los trastes O sea Todo Lo único que me faltó Es seguir lavando Pero mañana Mañana sigo lavando Este Estoy viendo Alarma TV Y estoy guardando El vlog Para subirlo Ahorita lo voy a subir Y saben que Aquí siento como que Me está dando gripa Me duele la cabeza Y no sé Pero siempre que me hago Un chongo así Me duele la cabeza A lo mejor es esto Y ya no me lo voy a hacer Pero es lo más fácil Que tengo para peinarme rápido Es hacerme el chonguillo Ese Cagado Este Ya antes Se acostó a dormir Y mi mamá Y Pollo está en el baño Ya se va a acostar también Yo también Me voy a acostar Nomás voy a subir el vlog Y me voy a acostar Y pues sí Mañana va a ser Un día más fácil Porque pues está Todo ya limpio Ya no nos falta Ya recoger Pues por encima Porque ya se volvió A hacer poquito con dinero Pero ya es casi nada Ahorita que lo pienso Estoy pensando en el vlog Vea que estoy Que edité Y se está guardando No le puse la fecha Ya que al principio Les pongo la fecha Pues a ese No le puse la fecha No sé si cancelar todo Aunque ya casi se acaba de guardar Cancelarlo Ponerle la fecha Y volverlo a guardar Decidí dejar ya el vlog así Sin fecha Ni modo Voy a ir a cambiar De pañalito Y ya estoy subiendo El vlog Ya nomás me falta Ponerle Un No sé qué se llama Pero pues La portada Pues se podría decir Del video Me rasguñó Un montón En el lado De la cara Me duele Tú te lo llevaste No te lo llevaste Cuando te bañaste Tú lo quedaste acá No te vas a dar Ahí está Hi amigas ¿Cómo están? Buenas noches Son las 12.48 Estoy viendo un programa En la tele Que se llama The Family Y está muy padre Bueno me ha gustado Hasta ahorita Está medio Dramático Y en suspenso Y todo eso Se trata de un niño Que hace 10 años Se perdió Y este Y hasta metieron A un señor A la cárcel Y todo Porque según confesó Que lo había matado Y todo Pero después de 10 años El niño volvió Entonces el señor Salió de la cárcel Pero bueno Es de suspenso Porque no se sabe Si es ese niño El que se perdió O es otro Y está fingiendo Ser este niño Etcétera Bueno se los recomiendo Está padre No tiene mucho Que comenzó Tiene unas que Siete semanas A lo mejor Ahorita esto es lo que Estoy haciendo Ahorita estoy viendo La tele Estoy jugando Candy Crush Ya les contesté Sus mensajes Y hasta mañana Me voy a poner A ver vlogs Porque ahorita Ya es muy noche Ya no veo esto Y pues me Me acuesto A dormir Hola amigos Buenas noches Hola amigos Buenas noches Me solté el pelo Porque me molía la cabeza Y engacho Primero se acaba Mi programa Ya son las Dos y media Creo Pero en cuanto Se acabe Me voy a ir a dormir Así que me despido De ustedes por hoy Buenas noches Y nos vemos Hasta mañana Bye bye Estoy triste Quiero un besito Please Me has dejado En el olvido No Mira ¿Quién es? Mira No Abre la boca No Abre la boca Como les decía Amigos Pues ya me voy a dormir Porque ya no Hijo de tu pin Madre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Más ¿Por qué? ¡Gracias!